Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por otro distrito, un distrito muy importante del cono norte y también mi distrito, el distrito de Puente Piedra. Vamos a conocer algunos lugares importantes y también dar a conocer algunas acciones de la municipalidad que están haciendo para promover la cultura en este distrito. Nuestra primera parada es en el Parque Generación del Bicentenario que fue inaugurado hace un año. Este parque está muy cerca al paradero Shangri-La que es donde nace Puente Piedra y desde acá comenzaremos el recorrido. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, ahora estamos en la excesión de Chillón con la que queda de ella, ya que anteriormente durante los inicios de la República y previo a la Reforma Agraria formaba parte de los Olivos y Puente Piedra. Actualmente solo queda esto debido a la venta de gran parte hacia el cementerio y también de la Organización de Lima. En la actualidad se puede apreciar la iglesia que es la Capilla de Virgen de Lourdes y también una imagen en representación a un Cristo. Exactamente no sé qué es, pero por lo que tengo entendido, por lo que visité también hace unos años, tiene una fiesta patronal que se celebra en julio u octubre. No tengo muy bien claro eso. Durante los periodos de gloria de la hacienda, esta cruz fue muy importante para la gente que vivía acá y también por lo que me comentan, en los cerros aledaños, antes se podía apreciar restos del Capac Ñan. Actualmente no se ve casi nada, debido a que los han destruido tanto las maestras de terrenos como los mismos pobladores, debido obviamente a un desconocimiento y también a que antes no se le tomaba la importancia que ahora sí. Si bien aún hay mucho que mejorar, ha mejorado demasiado con respecto a hace unos años. Ahora estamos en la Huaca Tambo Inca. Para que se referencien, estamos a la altura del paradero establo de la Panamericana. Y esta huaca es importante porque perteneció al periodo Inca, si no me equivoco, la construyó durante el periodo de Tucán Yupanqui y fue un centro administrativo y también de reposo para los chastros. El camino Inca se supone que iba en esta dirección y que terminaba, o bueno, llegaba a esta huaca y acá era un centro de reposo. Como saben, los tambos, era literalmente como un tambo la tienda actual. Había comida, había agua y lo que hicieron los chastros era llegar acá, alimentarse y pues luego seguir su camino. O en todo caso, darle el relevo al otro. Como les mencioné, por Tambo Inca también pasaba el camino Inca o Capac Ñan y esta es una de las muestras. Por acá se supone, por lo que dicen los arqueólogos, ingresaban los chastros, o la gente que quería venir a Tambo Inca y pues terminaba su reposo en la cinta. Era un camino que sigue, era un camino que sigue toda la subida y lamentablemente ha sido muy maltratado por el tiempo y también por la gente. Como ven, hay grafitis, hay marcas, hay pues daño del tiempo también y continuaba hacia la dirección de lo que hoy es el norte. Como mencioné, el Capac Ñan temido por este camino y se iba rumbo al norte. Con de los siguientes destinos, la huaca Copacabana, cuestión del límite de Carabella y Puente Piedra y la huaca Cerro Soledad que lamentablemente no queda absolutamente nada de ello porque ha sido totalmente invadido con permiso de la municipalidad y por arte de la mafia de terrenos. Según los últimos estudios arqueológicos, Tambo Inca también contó con un Ushin, ¿Y qué es un Ushin? Un Ushin es una de las formas arquitectónicas más importantes del mundo inca. ¿Y por qué? Porque en ese Ushin se reunían tanto los huracas como los más importantes chasquis, algún otro gobernador regional o algo por el estilo. Todo eso en Tambo Inca, en Puente Piedra. Por eso es tan importante conservar y preservar esta huaca que actualmente se encuentra bastante, bastante dañada pero que aún se mantiene en pie. Una de las cosas que más sorprende a la gente que viene visitado a los arqueólogos es lo verde que se pone al costado de la huaca Tambo Inca. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que el canal de Puente Piedra que tiene tiempos prehispánicos como virreinales y republicanos pasa por esta zona y por eso es que es tan fácil que las plantas crezcan. Se puede hacer un trabajo cultural y ambiental a la vez pero lamentablemente no parece haber interés tanto municipal como por parte del Ministerio de Cultura. Como mencioné anteriormente Tambo Inca ha sufrido demasiado daño debido al tiempo y también a la actividad de las personas que usualmente la utilizan para drogarse, para tener relaciones sexuales, también utilizan las paredes o los muros para dibujar y retratar el amor que tienen con otra persona o simplemente para dejar su marca. Obviamente eso está mal y perjudica en gran número a todas las huacas y a todos los monumentos que tenemos a lo largo del país. Si bien actualmente hay un trabajo en conjunto con la municipalidad y la población de esta zona no alcanza para poder preservar como se debe esta huaca que si bien ha sido dañada aún está en momento y en tiempo de poder recuperarse. En esta parte baja es donde mayor daño se le ha hecho a patrimonio no debido a un graffiti o debido a un golpe o algo por el estilo sino porque no es de parte baja donde más circulan los mototaxes de parís y nada de hoja y esto ha dañado severamente a la zona de la huaca que prácticamente está perdida debido a la acción de los humanos y a la acción incoherente de los vecinos. Si ya hemos mencionado que existen los graffiti el deterioro manual de esta escritura en la huaca también existe el tema de los vehículos como ya mencionó en la historia pero también si vemos al fondo encontramos también la bota de basura muchas personas recordemos que estamos en el distrito de Lima Norte en varios ponos en varios lugares encontramos esos desechos de basura en las calles pero en este caso está siendo en las huacas así que hay que tener un poco más de cuidado en este tema porque si no estamos también cortando las áreas verdes de nuestra zona. Y recordemos que de nada sirve quejarnos con las autoridades con la municipalidad con el Ministerio de Cultura si nosotros mismos no empezamos a cuidar y a tomarle interés a estos centros históricos que lamentablemente han sido tan dejados de lado. Estos paneles y los que han mostrado anteriormente es la estrategia y la estrategia que está implementando la municipalidad con el Piedra para promover la cultura. Como ven atrás es un lindo que fue encontrado en el cementerio frispánico de San Cayal y que ha sido exigido aquí. Lamentablemente es el parecer que no hay una intención de hacer un museo como tal pero están implementando una estrategia que se llama Museo en Calle que básicamente son fotos y paneles para mostrar la cultura y la historia que tiene el distrito de Cuentepiedra. Como podemos apreciar acá atrás el distrito de Cuentepiedra contaba con muchos centros arqueológicos donde principalmente resaltaba Tampuinga la Huaca Copacabana y el cementerio frispánico de San Cayal donde se encontraron diferentes momias que pertenecían a la cultura chancay a la cultura ishma a la cultura cohidí que si no me equivoco al imperio huari y al imperio inca. Lamentablemente estos centros arqueológicos están extintos ya no queda nada debido a la organización pero de todas formas Mafa te muestra un buen detalle de cómo fue este cementerio que actualmente ocurrió cementen en San Cayal donde era el cementerio frispánico se construyó un cementerio que ya tiene aproximadamente 50 años. Otra cosa que está haciendo en la municipalidad es separar con temática frispánica con temática cultural para que así las personas puedan identificarse mejor con la cultura y también aprecien un poco más este legado que nos haya pasado que lamentablemente lo hemos destruido. Como mencioné en Tampuinga por este distrito también pasaba el famoso Capacñango Camino Inca que como ven en estas imágenes atravesaba lo que hoy es el óvalo el lugar llamado Copacabana y el estadio Municipal de Puente Piedra lamentablemente todo este Capacñán se ha perdido ha sido destruido por el tiempo y por la urbanización. Ahora estamos en uno de los lugares menos conocidos y a la vez más atractivos de Puente Piedra que es la Granja Heidy una granjita que es ubicada muy cerca del paradero Óvalo de Zapayal pasando el óvalo de Puente Piedra y que tiene distintos atractivos como por ejemplo animales de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos también por ejemplo tenemos son las recreativas con los niños y diferentes atractivos que puedes visitar luego de hacer un recorrido por otros distritos y también por otros lugares de Puente Piedra la entrada general está a 10 soles es algo bastante accesible la verdad podrás apreciar varios animales de granja como por ejemplo cabras, abejas caballos burros entre otros este precio incluye los juegos incluye llama en verdad la historia bueno como decía incluye los juegos incluye las zonas recreativas incluye los animales lo que no incluye es las canastillas para alimentar a los animales también incluye el paseo en poni o caballo y la comida eso sería un gasto aparte pero no está tan caro tampoco el paseo en caballo si no me equivoco está a 3.50 la comida está entre 18 y 30 soles y la canastilla de animales está 5 soles la distancia es entre Zapayal y este lugar es bastante relativa pero una mototaxi te va a poder no estar 50 si bien es en grupo de 3 lo que sí debemos tener en cuenta es no molestar a los animales recordemos que son seres vivos que también se incomodan que también se frustran así que evitamos molestarlos porque se pueden amargar podrían decirlo saltar la cerca y atacar ¿por qué? porque son animales se pueden frustrar e incomodar por ejemplo si molestas a la llama puede escupir si molestas al burro se puede patear así que evitemos molestarlo y siempre disfrutemos del paisaje obviamente sabiendo que los animales son nuestros amigos bueno chicos así termina el recorrido de hoy espero que les haya gustado les dejo con mi amiga la vaca y hoy día principalmente hemos visitado la ex de fin de chillón tamboinga el museo de tu calle en el lago de la puente piedra y la aranja heidi que está a unos minutos de la bola de zapallal espero que les haya gustado y no olviden visitar alguno de los lugares como conocido hoy día y también dejar en los comentarios a qué otro lugar podríamos ir otro distrito quizá otro lugar dentro de la puente piedra nos hemos olvidado varios por falta de tiempo como por ejemplo la huaca Copacabana que también es importante pero en otra oportunidad la visitaremos gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente recorrido los saluda el historias